Compañías que nos dan de alta sin que lo hayamos pedido. Comerciales que intentan convencernos de que vamos a ahorrar con tarifas más caras. Recibos disparatados que no tienen nada que ver con nuestro consumo real. Si nos quejamos solos, las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Unidos, los consumidores tenemos fuerza para defender nuestros derechos. Es hora de entrar en acción. Lucha contra los abusos. Únete a nosotros. Únete a Facua. La fuerza de los consumidores en el tiempo.